Es hora de hablar de noticias nacionales, porque en tiro con arco una colombiana se destaca a nivel mundial. La arquera colombiana Sara López volvió a ser desde esta semana la primera en la clasificación mundial de tiro con arco, en la modalidad de arco compuesto tras su victoria en Shanghái, China, prueba inaugural de la Copa del Mundo. López, con 307.700 puntos, sobrepasa en el ranking a la danesa Sara Zonich, que cayó en la tercera ronda en la misma competición y que lleva 2.099 700 puntos. La colombiana, de 22 años, ya ocupó el primer puesto del escalafón durante 1.033 días consecutivos, hasta mediados del 2017. López firmó en la final de Shanghái una actuación casi perfecta, de 149 puntos de 150 posibles. Su mejor marca en una final. Su rival, la taiwanesa Chen Ji-seun, se quedó con 142. Tras hacer una mala ronda de clasificación, que la obligó a comenzar la competición como vigésima cuarta cabeza de serie, Sara López mejoró jornada a jornada hasta asegurarse el triunfo final y con ello el número uno del Mundial y puesto número uno en la final de la Copa del Mundo, que será Samsun en Turquía a partir del 29 de septiembre.